Hola amigos de Estardes, el día de hoy les voy a dar unos tips para que sepan aprovechar al máximo productos que nosotros creemos que ya se terminaron, como un shampoo, una pasta dental y una crema corporal, así que acompáñenme. Es muy sencillo, lo único que vamos a utilizar son unas tijeras y con la ayuda de un adulto vamos a cortar cada uno de estos empaques. Y como podemos observar aún queda producto que podemos seguir utilizando. Yo te voy a recomendar que en el caso de los botes los dejes con la tapa hacia abajo por unos días para que puedas aprovecharlos al máximo. Espero que estos consejos te sirvan para no desperdiciar ningún producto que utilizamos a diario y quien quite te ahorres unos pesitos. Estas fueron mis buenas acciones, nos vemos.